¡Suscríbete! A ver, es que me... Ha sido tan importante para ti, Carlos Álvaro de Novoa, ¿verdad? Para mí y para todo o toda aquella que tuvo la suerte de conocerlo. Porque era un ser humano extraordinario y era un alma que se pegaba a la tuya y un profesional con una generosidad. Entonces, cualquiera de nosotros, ¿no? No es un ser que pasara sin más. En mi caso, además, que nos unía un sueño común, una experiencia como fue aquella de Solas, que además tuvo ese viaje tan bonito de película. Yo con él, las escenas que tuve en esa película eran pura magia, de verdad, que sentíamos cómo se detenía el tiempo. Y yo me perdía en sus ojos y me encontraba. Y luego, cuando lo he encontrado, que siempre hemos estado a punto, incluso a hacer cortos y nunca se daba, ¿no? Y curiosamente se dio ese año con la peli de Antonio, la de Juan Ramón y luego con la novia. Me quedé con las ganas de haberlo disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y lo que hace en esta película es extraordinario. Yo creo que no hay otro actor en este país que sea capaz de hacer lo que Carlos Álvarez hace. Porque Juan Ramón es, además, él es la poesía. O sea, el actor que se enfrenta a la cámara, que recita como recita, que tiene un distanciamiento, pero al mismo tiempo se mete en el alma de él. O sea, es un trabajo dificilísimo lo que hace aquí Carlos Álvarez. Muy difícil. Para mí es, de verdad, exquisito. Y lo hace exquisito. Yo creo que está fantástico en esta película. Antonio, ¿coincidieron ambos los dos Juan Ramón alguna vez en el rodaje o no? Sí, hay una escena que Juan Ramón habla consigo mismo de joven, ¿no? Entonces sí que estaban los dos en aquel día, coincidieron. Es el único. Donde no coinciden es en el sanatorio. Porque Juan Ramón, ya hemos contado al principio, que arrastraba una enfermedad que no se descubrió, no se supo diagnosticar hasta el final prácticamente. Y lo llevamos precisamente a tener que ingresar de vez en cuando en sitios para recomponer su maltrecha salud. Exactamente. Antes habéis hablado, antes de ver la película, esperaba que la gente viera la película para que viera lo atractivo que es Marc López. Porque Juan Ramón, joven, era muy, muy atractivo, aparte de todo. Físicamente, ¿eh? Y luego, por supuesto, tenía un piquito de oro, naturalmente. Pero era muy atractivo. Y luego también él tuvo relaciones con muchas mujeres. Pero no era un coleccionista de mujeres. Era un galán. Tenía una relación de admiración a la mujer. Yo creo que ahí influyó bastante la relación que tenía con su madre. Él tenía idealizada a la mujer. Eso le conducía a enamorarse con frecuencia, pero a enamorarse, de verdad, hasta las trancas. Y de hecho, le componía unos versos maravillosos a todas esas mujeres. A veces incluso a varias al mismo tiempo, ¿no? Y le daba igual tener relaciones o no, o simplemente que fueran amores platónicos. Él seguía enamorado. O epistolares, porque también se enamoró por cartas. Por cartas también, incluso de mujeres inexistentes. Y además se enamoraba, pues de Zenobia se enamoró por la risa. Es sorprendente. Y luego de su voz, ¿no? Sí, es verdad. Y luego la vio y ya cayó totalmente rendido. La verdad es que está tan maravillosa la escena esa, cuando él la ve por la mirilla y tal. Ha sido un lujo, realmente lo bonito de este oficio es que trabajas con mucha gente, que es un esfuerzo colectivo. Y en este equipo hubo muy buen clima. Nos llevamos todos muy bien, nos lo pasamos todos muy bien. Y fue realmente un gustazo, ¿no? Trabajar con actores del nivel de las actrices que hay aquí, con carros. Trabajar con una pena. Y fue nada, muy pocos días, ¿verdad? Pero yo terminé el rodaje y dije, qué pena, me da terminar. Qué pena, me daba mucha pena irme. Es tan apuesto Marc Lotec que incluso con esa salud tan quebradiza resulta atractivo, ¿verdad? Sí, yo creo que en el momento que se conoce con Zenobia, ¿no? Que Marc le da... Bueno, es que también Marc consigue una cosa muy difícil también, como has comentado de Carlos, ¿no? Porque él tiene ese aspecto en su vida diaria tan apuesto, tan atractivo, tan tal. Y es un chico muy fuerte y es muy positivo, muy tal. Y se metió de una manera tan brutal y tan profunda en esa fragilidad. Y ahí hay un trabajo de mucho valor. Porque a veces un actor tiene que tener valor a ir a unas profundidades que te tocan, ¿no? Y que te van a hacer sentirte vulnerable y mostrar ciertas cosas de ti. Y él con Juan Ramón lo consigue, yo creo que lo consigue. Aunque el físico le fuera en contra, entre comillas, por ser tan guapo, tan saludable. Yo creo que incluso más me rompió al corazón el trabajo de Marc. Porque incluso como va en contra de su propia fisicalidad, ¿no? Y lo que él da, más me rompió al corazón en los momentos que Juan Ramón joven se desquebraja, ¿no? Se desquebraja y llega a ese punto y me parece que hace un trabajo maravilloso. Le cambió la mirada. Sí, sí, sí. Y el temblor. Yo recuerdo momentos tan bonitos, ¿verdad? Hay muchas localizaciones en la película, que eso la hace también más atractiva, que le impulsa un ritmo más ágil en la narración. Interiores y exteriores. Lo primero que se hizo fue localizar los sitios auténticos. Fui a Burdeos. Parte del equipo fue a La Habana, a Puerto Rico. Primero hicimos una recopilación de los lugares donde ocurrieron las cosas. Y luego se buscaron lugares, lógicamente, en Andalucía, que pudieran reproducir el mismo clima que esos ambientes donde pasaron las cosas. En ese sentido fue atractivo también el rodaje, ¿no? Fue un trabajo gozoso. Sí, en el tema de las localizaciones, bueno, esta película, sorprendentemente, todo el mundo cuando ve al cine ve primero un montón de carteles de instituciones que apoyan, que dan dinero y tal y cual. Esta película sobre nuestro premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, no ha tenido ninguna subvención ni ninguna ayuda económica de ningún tipo, pero sí ha tenido mucho apoyo moral, ¿no? Ha tenido unas cantidades simbólicas por parte del ayuntamiento, o la Diputación de Huelva, pero sí que ha tenido mucho apoyo moral, en el sentido de que nos dejaban los lugares, la fundación, los propios sitios, las casas, la Escuela del Caballo de Jerez, la Universidad de Sevilla. En fin, hay lugares muy bonitos, escenarios que además nos lo han dejado, ¿no? O sea, realmente no ha sido producción, ha sido que la gente decía, una película sobre Juan Ramón, qué bien, y lo daban todo, todo, menos el dinero, claro. Y realmente los únicos que realmente han ayudado económicamente a esta producción ha sido Canalsur, y no es por hacer la pelota a este medio, ¿no? No, lo sé, lo sé. Pero esos son los únicos que han pagado en los créditos, porque son los únicos que realmente han apoyado esta historia, ¿no? Y es justo decirlo, como también es justo que toda la gente que nos ha apoyado moralmente, o dejándonos sus instalaciones, también se diga, ¿no? Y luego yo creo que una cosa que nos gustó especialmente, es que siendo un personaje tan estudiado, tan importante, sobre el que se ha escrito, sobre que hay una fundación, que la sobrina nieta, la representante de los herederos, diera todas sus bendiciones, estuviera encantada. Nadie ha puesto ninguna objeción a la película. Al revés, todo lo contrario. Se han apoyado al máximo, tanto la fundación como los... Y es difícil, ¿no? Porque es un personaje complejo, que tiene también su parte oscura, ¿no? Y todo eso aparece, ¿no? Y sin embargo les parece a la gente, a los estudiosos, que hemos dado con el tono, ¿no? Oye, ¿y a Platero dónde lo encontrasteis? ¿Tuviste que hacer un casting de burro o no? Pues, aunque te parezca mentira, yo lo decía de coña, pero sí que se hizo un casting de burros. Y buscamos uno que era Platero, porque era plateado, y además era un burro que era buenísimo, la verdad, que era un encanto de burro. No sé, ¿te tocó a vosotros y a Moguer para hacer alguna de las escenas? Sí, sí, sí. Las dos, ¿no? De hecho, bueno, sí, sí. Ahí nos conocimos en Moguer. Y la verdad que tú hacías referencia un poco a las localizaciones. En mi caso, por ejemplo, para mí fue súper emotivo e intenso rodar en la ciudad, que fue tan importante para Juan Ramón y, bueno, para Zenobia también, ¿no? O sea, donde había tantos de ellos. O sea, yo me acuerdo de, pues yo me estuve preparando ensayos, no sé qué, me acuerdo perfectamente el momento de llegar a Moguer y sentir una emoción muy fuerte. De alguna manera ese pueblo está impregnado de ellos, de los dos, de la poesía de él, de los campos, de todo, las personas. O sea, el amor que hay hacia Juan Ramón en ese pueblo y hacia Zenobia también. Llegar allí fue como, realmente, mira, es que se me ponen los pelos de punta. Y además de ser un pueblo precioso que yo no conocía. Y la verdad que yo creo que ayudó, dio como una dimensión, por lo menos en mi caso, y una dimensión a la experiencia de hacer esta película, mucho mayor, mucho más rica y, no sé... Como que te ayuda, ¿no? Te ayuda muchísimo, sí. Te ayuda a elaborar el personaje. Porque estás ahí, ¿no? O sea, y ves que, y aparte, son personas reales que han estado ahí y que, no sé, para mí fue una ayuda y una riqueza increíble. Y que rodasteis escenas en la cama de Juan Ramón. Sí, sí, ver sus ropas, sus objetos. Era su cama, era su escritorio, su gabinete de Zenobia. Sí, sí, su máquina de escribir. Todos sus muebles, sus cuadros. Es decir, es que se sumergieron los actores en el mundo real de Juan Ramón. Sí, pero es un privilegio. La Fundación nos dio esa posibilidad de rodar la película allí mismo, lo cual es una maravilla. Sí, un privilegio para nosotros, ¿no? Un privilegio total. Tocar algo que contiene parte del alma de estas dos personalidades. Porque Juan Ramón es muy, muy importante, por supuesto. Es como si va a la huelta de San Vicente de Granada y toca el piano de Lorca, ¿no? Pues eso. Pero Zenobia, yo quiero indicar su figura hasta el infinito, porque es una mujer magnífica. Y la gente, además, en Moguer, que te das cuenta que todo el mundo conoce tanto la figura, no solo literaria y poética, sino humana. O sea, te das cuenta que en Moguer la gente, claro, era una persona del pueblo, ¿no? Y también te das cuenta de lo que querían a Zenobia y de lo que conocían a Zenobia, porque, claro, conocían su vida, pero también la Fundación, ¿no? O sea, las chicas que trabajaban en la Fundación me enseñaron un montón de cosas. Yo había leído diarios de ellas, había estudiado mucho su vida, pero ellas me contaron muchísimas cosas de Zenobia. Y eso fue muy bonito, descubrir como un personaje que, una persona que estuvo tan a la sombra para el, digamos, el mainstream, ¿no? O sea, para la generalidad del público. Y realmente te das cuenta que no. Y la gente que conoció a Juan Ramón de cerca era muy consciente y justo lo comentamos Antonio y Anillo, el tema de que incluso su fundación tiene el nombre de los dos, ¿no? Porque... Sí, Juan Ramón brillaba tanto que eclisaba a todo lo que tenía alrededor, ¿no? Pero Juan Ramón brillaba también porque Zenobia estaba ahí. Sí, eso por supuesto. Eso hay que dejarlo claro. Y esto es importante que la película haya puesto énfasis en eso, pero también pone énfasis, por ejemplo, en la madre, en mamá pura. Sí, es una mujer que le marca mucho. Bueno, como ha dicho Antonio, yo creo que su relación con las mujeres también tiene que ver con esa primera relación materno-filiar que tiene, ¿no? Y se queda muy marcado. A mí me gustó mucho una escena que era muy al final, muy cortita, que él aparece y ella ya, mamá pura, ya está como ida, ¿no? Poco antes de morir. Y me gustó porque, claro, era un personaje que yo tenía que trabajar siendo más joven que yo en lo que soy ahora, porque hay planos con ella de Juan Ramón Niño y el final de su vida, que ya es una mujer más anciana, ¿no? Y era una escena de estas que a mí me encantan en cine, que solo con la mirada hay que contar que ella ya no está. Y la recuerdo con especial ternura ese momento, cómo él me abraza y cómo llegué a ese estado. Es una escena bonita porque es que además ahí se reúnen, por una parte, Marc Lotez, Juan Ramón joven, que es el que te abraza, pero el poema lo dice Juan Ramón mayor, Carlos Álvarez. Que es Carlos. Entonces hay ahí como una especie de conjunción. Y estamos juntos, además. Pero Juan Ramón es con su madre, ¿no? Y es un momento, yo pienso, especial. Muy bueno, es muy especial, sí. A mí me hubiera encantado coincidir con Juan Ramón adulto, con Carlos Álvarez, ¿no? Porque hubiera sido fantástico. Pero en esa escena, pues por lo menos estamos juntitos en la película. Me gusta mucho cómo está compuesta toda la intervención de Tamara para mostrarnos cómo era de verdad Zenobia. Porque hasta ahora hemos tenido una impresión, yo creo, resvaída sobre ella. Era una mujer libre, independiente, cosmopolita. Por familia de madre, había estado viajando por diversos sitios. O sea, no es una mujer que simplemente le sirve de punto de apoyo a Juan Ramón. Al contrario. Y además, valiente, porque al principio cuando empieza a cortejarla a Juan Ramón, ella lo trata incluso con cierta sorna, ¿no? Porque le dice, tú eres un poeta melindroso y triste. Sí, sí, sí. Con desconcierto, ¿no? Yo creo que Zenobia es una mujer que para la época era muy moderna y totalmente atípica porque se había educado en Estados Unidos, había tenido un contacto con la cultura de Estados Unidos, de otros países también, internacional. Iba a clubes literarios, a conciertos de jazz, a no sé qué. Y de pronto estaba acostumbrada a otro tipo de trato a la mujer, ¿no? Y se encuentra con este Juan Ramón que yo creo que le desconcierta desde el primer momento porque le trata, pues eso, con ese cortejo un poco de galán, ¿no? Que decíamos antes, de convencional. Muy afectado, además. Y que desde que la vio se quería casar con ella, entonces ella está como entre la risa, entre el que no le hace caso, entre el que... ¿Qué desconcierto es este, no? De que él, desde luego, desde que la ve, le dice que es la mujer que sale en la peli, ¿no? De... He visto en usted la persona, la mujer con la que me quiero casar. Y yo creo que es muy bonito hacer el viaje con ella, de ese desconcierto, pero en el fondo, también yo creo que hay ese punto desde el principio, aunque la enervaba en muchos momentos, ¿no? Porque la insistencia de Juan Ramón fue muy machacona para ella, ¿no? Para una persona, para una mujer que venía de otro trato, de tratarla de otra... en otra igualdad. Y que ese cortejo convencional a ella no la llenaba. Y desde luego no fue por ahí que Juan Ramón la conquistó. Yo creo que Juan Ramón la conquistó primero como... por su talento literario. Yo creo que el corazón de Zenobia lo empezó a conquistar porque Zenobia era una mujer que amaba la literatura, que escribía desde pequeña, que sabía muchísimo de literatura, que traducía a Tagore, que bla, bla, bla... Y que se enamoró de su talento y de su sensibilidad, de su poesía. Y a raíz de ahí, luego se fue enamorando de Juan Ramón hombre, ¿no? Pero... Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Ahí se rosa casi la comedia, ¿no? Porque es verdad que resulta un poco cursi a veces incluso Juan Ramón, ¿no? En la forma de dirigirse... Un galasete. Y discuten, ¿eh? Incluso. Discuten. Hay una escena en la que discuten agriamente, pero no hay nada que no arregle un libro, un buen regalo. Como dice ella, ¿no? Como dice ella, ¿no? Era un poco materno filial con Juan Ramón. Es decir, Juan Ramón tenía pataletas, era bastante maniático con algunas cosas. Es un maníaco con el orden, con tal. Y, sin embargo, Zenobia no es que lo soportara, ¿no? Como la mujer sufridora, ¿no? Sino que, bueno, se lo tomaba con cariño, ¿no? Como el niño travieso que tienes ahí, como, bueno, pues un defectillo, ¿no? Y lo miraba desde el cariño y desde una situación un tanto maternal. Yo creo que, en cierto modo, ocupó el lugar que dejó mamá pura, ¿no? Zenobia. Sí, 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 yo creo que sí. Y, bueno, por eso el personaje resulta, al final, incluso con sus arrebatos de mal genio y tal y cual, francamente tierno, ¿no? Yo, la verdad, que durante el desarrollo del proyecto y tal, me hice muy amigo de Juan Ramón. Empecé con cierta reticencia y, según fui entrando en la historia, fui entendiéndole mejor y, realmente, acabé siendo amigo del personaje, ¿no? Y eso creo que es importante, comprenderle, ¿no? Comprender a los personajes, su comportamiento, por qué hacen esto. Y, además, sobre todo, lo que acabé es admirándole su capacidad, como he dicho antes, para con cuatro palabras, o sea, lo que él llama poesía pura, ¿no? Con cuatro palabras. Meticuloso. Pero te abren millones de imágenes. O sea, yo recomiendo a cualquiera que lea los poemas de Juan Ramón. Porque incluso a la gente que no le gusta especialmente la poesía, puede descubrir la poesía a través de Juan Ramón. Creo que hay poca gente como él capaz de expresar tan bien con tan poco. Hay una cosa muy importante que ya la habéis citado, que hizo Zenobia, que es traducir a Rabindranath Tagore. ¿Cuánta gente en España ha conocido a este grandísimo poeta, escritor, músico, bengalí, a través precisamente de ese trabajo que hizo ella? Era una mujer magnífica. Y qué poca gente lo sabe eso, ¿no? O sea, lo que decíamos, que realmente yo, yo la primera, yo realmente hasta que no me llega a este proyecto, no conozco realmente a Zenobia y eso me alegra mucho que con esa película se haya puesto un trocito de luz en una mujer que yo para mí fue la luz de Juan Ramón, realmente. La mayor parte de su vida, por lo menos, sobre todo cuando tuvo los momentos más oscuros, yo creo que fue para él esa luz que le faltaba y aparte Zenobia siempre le animaba a que escribiera, en los momentos que él se venía abajo, ella le animaba a que escribiera, a que retomara su poesía, refúgiate en tu poesía y mucho de lo que Juan Ramón escribió realmente, yo creo que fue en parte gracias al apoyo y la motivación y a la confianza que tenía. Y la vitalidad. Y la vitalidad, la vitalidad. Exacto, era como la vitamina un poco, ¿no?, de Juan Ramón y... Y se complementaban, ¿no?, y siendo opuestos, ¿no?, en características, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso creo que fue muy afortunado de encontrarse con ella. Creo que fue un hombre afortunado en sus relaciones con las mujeres. Luego era una cosa, Ana, curiosa la relación ambivalente que tenía con la gente de la generación del 27, porque por una parte los tuteló, ¿no?, es conocido que los tuteló, pero por otra parte ellos, especialmente Dalit y Buñuel, se burlaban de él, le decían putrefacto, y eso le dolía muchísimo, ¿no? Eso lo metió en su soledad sonora, ¿no?, como que se aisló mucho más, ¿no? Pero, ¿por qué tenía esa relación tan complicada con la poeta del 27, Antonio? Bueno, yo creo que, en cierto modo, en la película, el personaje de Zenobia, Tamara lo explica muy bien, ¿no? Llega un momento en que se tienen que rebelar contra el padre, ¿no? Ajá. Esa necesidad de rebelarse contra el tutor, contra el que les ha enseñado, para tener su propia voz, ¿no? O sea, Juan Ramón es un personaje tan fuerte que estos elementos, digamos, que tratan de derrocarlo, ¿no?, como líder del grupo intelectual, para tener su propia personalidad. De todas formas, hay una cosa importante, ¿no? Cuando realmente hay algo, como es el peligro de la democracia, es decir, el fascismo, que enfrenta a todos, cuando Madrid es bombardeado y tal, él recupera la amistad, por ejemplo, con Alberti y sale en la película, ¿no? Y lo dice también Tamara, ¿no?, o Zenobia, en la película. Dice que haya tenido que venir una guerra para que acabéis con vuestras antiguas rencillas, ¿no? Y porque Juan Ramón, aparte de todo, y es algo que yo también descubrí, era un personaje muy generoso, muy generoso. Él empezó siendo un niño bastante rico, pero era el mecenas, era el que pagaba todas sus ediciones a todos los poetas de cuando él era joven y tal, a sus coetáneos, que en general estaban todos muertos de hambre y él era el único que tenía de él. Y él era el mecenas de todo, y todos le rodeaban y tal, pero es que él era profundamente generoso. Y claro, como nunca había tenido problemas de dinero, quizá por eso se desentendió mucho y tuvo, lógicamente, Zenobia, que hacerse cargo de las finanzas y todo, porque era un desastre para las finanzas, es que estaba como en otro mundo, es como que el dinero y todo esto para él no contaba. Bueno, pero desarrolló una función humanitaria porque acogía a un montón de huérfanos. Exactamente, exactamente. Y de hecho, cuando salió de España, fue para buscar fondos para los huérfanos que tenían acogidos de la guerra. Yo creo que él tuvo una actitud muy positiva y muy comprometida también con los valores de la República, con aquello que se publicó y tal. Ahora que hay gente que quiere reescribir la historia, yo en algunas conferencias he oído barbaridades, como decir que fueron los rojos los que hicieron que Juan Ramón se exiliara y cosas de estas, porque hay gente que ahora quiere escribir la historia al revés, yo como, bueno, gente que en principio mi especialidad era la historia, me parece alucinante. Ya no solo que no se quiera recuperar la memoria histórica, sino que se quiera transmitir de tal manera que se quiera leer al revés. Ignorarla, no, ocultarla. Se quiera leer al revés, no. No, y por eso sale en la película lo que él... Y mentir, eso es mentir. El manifiesto que él publicó en el Mono Azul con su compromiso con la República, su entrevista con Azaña, es decir, todo lo que sale en la película rigurosamente es cierto. Ciertamente que hubo elementos radicales, anarquistas, que entraron en su casa. Todo eso que sale en la película es cierto, ¿no? Pero, como decía el personaje Alberti, hay que entender la situación en la que se está viviendo. Está bombardeando, que hay quintacolumnistas fascistas dentro de Madrid que iluminan para que dirigir a los aviones franquistas, en fin. Yo creo que la película, aparte de contar la historia de Juan Ramón y, sobre todo, mostrar un montón de sus poemas, también creo que describe el contexto, la época en la que se desarrolla. En la película entran y salen los personajes, excepto Juan Ramón y su novia, que están permanentemente, pero me da mucha pena que la madre desaparezca, de verdad. Yo sé que es una obligación biológica casi. Normalmente, eso sí. Pero la madre muerta, cuando la veo ahí en la cama, de verdad. Esa escena, sí. Qué dolor tan inconsolable para mí. Bueno, luego, mira, ahí estamos viendo un planito. Luego hay momentos en que aparecen planitos de ensoñación, ¿no? De recuperar la imagen de ella. A mí me gustan mucho en la peli los momentos de Juan Ramón que recita y cuenta. Porque me parece que despega la película de la Tierra y le da un vuelo diferente. La hace volar. Y me parece mágico que se produzca eso. Y ahí, a lo mejor, sí me hubiera gustado estar. Haber estado y que se le hubiese presentado a Juan Ramón, adulto, y a Carlos Álvarez, su madre, en esa habitación, y haberle dicho algunas cositas. Que se te quedaron en... Que se me quedaron. Ahí he estado, sí. Bueno, es que lo estamos viendo y... Todo lo que ha... Parezco muerto, de verdad. Sí, yo creo que hay que destacar el trabajo del equipo técnico, ¿no? En ese caso, estamos hablando de Ester Vaquero con el vestuario, que hizo un enorme trabajo. Sí. De Federico García Cambero con la dirección de arte, de Alberto Muñoz con la fotografía, y todo el resto del equipo, ¿no? Creo que la película se hizo con muchísimo cariño, con muchísimo cariño, que todo el mundo cobró mucho menos de lo que sería lógico, dadas las circunstancias, y que la hicimos realmente porque queríamos contar esta historia, porque nadie la había contado, y creíamos que era necesario que se contara. Antonio, todo lo que has comentado sobre la guerra, que me parece además tan oportuno que lo digas, y que además se signifique que Juan Ramón se fue por su fidelidad a la República. Yo también. Pero además se fue confiadísimo en que no iba a pasar nada, y tanto es así que pensaba que pronto iba a volver a España y dejó todo aquí, luego con un coste terrible porque se perdieron muchos de sus poemas, gran parte de su obra. Fueron los falangistas, la guerra fue terrible también para él, en ese sentido. Sí, sí, sí. Y además teniendo en cuenta cómo es de ordenado, de pulcro, con sus cajitas, con sus poemas, resulta violentísimo ver cómo los falangistas lo tiran todo, o sea, es como una ruptura absoluta desde el punto de vista casi visual, del orden al desorden, que es lo que supuso de un Estado democrático a la violencia del totalitarismo, que rompe todo el orden institucional. Es casi una metáfora de esa escena, los falangistas tirando la máquina a escribir, con las cascas, con los poemas. Y luego estos falangistas utilizaron los libros para regalo, por ejemplo, pues uno lo utilizó para regalo de boda, se casó un amigo señor y le regalaron un libro de Juan Ramón firmado, dedicado por no sé qué, por alguna u otra escrita famosa, es decir, lo utilizaron, mercadearon con ese botín de agarra, o sea, fue un botín de agarra, y supuestamente por intelectuales, es decir, los que saquearon el piso supuestamente eran escritores, que además se dicen los nombres, porque está todo documentado, por supuesto. Y se da una circunstancia curiosa que contaba Carlos, y es que el hijo de uno de estos saqueadores de Juan Ramón, era el gobernador civil, creo que era de Asturias, cuando detuvieron a Carlos Álvarez de Nogoa, una de las veces que detuvieron durante el franquismo, y entonces era precisamente, fue el hijo de uno de los que, porque hay muchas coincidencias con Carlos y Juan Ramón, notan que Carlos cuando era joven iba mucho a mover, porque tenía ahí una novia o su pareja, no sé qué, y entonces él en Platero iba en una motillo, pero dice, eso lo vi yo en una entrevista que leí, que vi ayer, que hicisteis en una televisión, que lo contaba el que iba en la motillo y le llamaban Juan Ramón, porque tenía un cierto aspecto físico, de hecho, el primer día que apareció Carlos por el pueblo, disfrazado de Juan Ramón Jiménez, la gente del pueblo se quedaba como si hubiera visto una aparición. Bueno, hay una cosa que está clara, el personaje tuyo de Mamapura es breve, pero sustancioso. Yo estoy muy contenta de estar, sí, sí, sí. Podría haber sido más largo. Muy contenta. Eso sí. Pero no era la historia de Mamapura, era la historia de Juan Ramón Jiménez y su novia. Bueno, Ana, tú sigues haciendo muchas cosas, hemos comentado estas dos películas, las dos últimas que hizo Carlos Álvarez Novoa, en las que tú tuviste ocasión de acompañarlo, La Novia, La Luz con el tiempo dentro, pero tú sigues haciendo muchas cosas, ahora hablaremos del teatro, pero también te hemos visto recientemente en Huelva, por ejemplo, en una faceta estupenda, presentar un festival. Sí, bueno, sí, sí, alguna vez lo he hecho. Estuve en la inauguración con Juan Carlos, con un compañero de la casa. Bueno, yo ya había estado en Huelva el año anterior, de jurado, y es un festival que yo considero necesario, porque une culturas que tienen un tronco común, que es la cultura latinoamericana. Y me encanta, me encanta que vaya creciendo cada año, y bueno, me invitaron a la presentación y fui encantada. Luego, me pude quedar un día más, vi algunas películas que me gustaron mucho, y invito a todo el mundo que vaya, porque realmente se ve cine muy interesante. Yo creo que Sudamérica, aunque veamos incluso películas que no son redondas, tiene un mundo particular muy interesante, y tenemos muchas cosas en común, vuelvo a decirlo. Entonces, hermano, seguir juntos en el camino está muy bien, y se ven cosas muy, muy interesantes, de documental y de ficción. Por cierto, que en cierto modo esta presentación te ocasionó un poco de dolor, en el sentido de que tuviste que hablar de una persona a la que quieres muchísimo, a Lupi, a Federico Lupi. Bueno, sí, porque yo, bueno, es como si tú hubieras tenido que hablar de Carlos, recién muerto, ¿no? Y además viendo a Susana, que es su compañera y una amiga muy querida. Y sí, me emocioné, me emocioné, pero bueno, también la vida es eso, emocionarte y seguir teniendo a los que quieres contigo, aunque ya no estén, ¿no? Y Federico Lupi para mí, como Carlos Álvarez Novoa, es de los seres que afortunadamente he tenido la suerte de conocer y que afortunadamente se van a quedar en mi corazón para siempre, aunque ya no estén con nosotros. La vida, como dices, sigue, tú sigues haciendo teatro, tienes dos obras ahora mismo en cartel, y las dos vas a traerlas a Málaga precisamente en enero. Vengo a Málaga, sí, sí, en enero, sí. Vengo con El lunar de Lady Chatterley, que es una producción nuestra, está basada en la novela El amante de Lady Chatterley, con texto de Roberto Santiago, que también es un director de cine, y aparte que ha escrito este año una novela que se llama Ana, que también recomiendo, porque es un thriller maravilloso lo que he escrito, y con dirección de Antonio Gil, y yo solita en el escenario, con ese personaje que es precioso. Y luego venimos con las tres hermanas de Shekhov, con una dirección de Raúl Tejón, y somos diez actores en el escenario, no voy a decirlo todo porque se me va a olvidar alguno, está Marina San José, Raquel Pérez y yo, pues somos las hermanas, y un educo de diez actores más. Se ha destacado de Lady... Chatterley. Chatterley, que no se me salió la palabra. Lady Chatterley. Que tiene un toque feminista, o un enfoque en ese sentido. Sí, sí, pero es normal. Para mí el término feminista es lo que debería ser normal. Es una mujer que se defiende a sí misma ante un tribunal compuesto solo por hombres, es una mujer de su época, el amante se escribe en 1928, y esto transcurre en 1930, y se defiende de una demanda de su marido, y es una mujer que defiende su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su deseo, honesta absolutamente consigo misma, pero más allá de que evidentemente es un discurso de mujer, y es un alegato, si quieres, feminista, pero habla de los seres humanos en general. Es un ser humano que defiende su libertad, como cualquier otro. Vamos a hablar con Antonio un poquito. Quiero que recuerdes el rodaje. En parte lo hicisteis en Sevilla, me parece, ¿no? También. Sí, sí, también se ha rodado en Sevilla, sí. El rodaje de La Luz con el tiempo dentro. ¿En qué otro sitio hicisteis la película? Pues rodamos en Jerez, en la Escuela del Caballo, que es un escenario maravilloso, que se suponía que era el sanatorio de Burdeos. Por cierto, que cuando yo fui a Burdeos a ver el sanatorio este, una pequeña anécdota, anécdota, pues de repente había dos señores allá en la puerta, estaba el caserón cerrado, y entonces me saludaron muy atentos, me abrieron la puerta, ah, le estamos esperando y tal. Y yo dije, magia, ¿qué es esto? Y entonces me enseñaron todo el caserón, y diciendo, bueno, ¿quiénes han dicho estos señores que yo voy a hacer una película sobre esto? Y después de hablar un rato me dicen, ah, pero ¿no es usted el arquitecto que va a restaurar este caserón? O sea, que me debieron ver cara al arquitecto, que es una... Un arquitecto de sueño, ¿no? En el sentido... Una carrera que hice solo dos cursos, pero no sé, me debió quedar algo en la cara de arquitecto, que se creyeron que era el arquitecto. Bueno, entonces, la Escuela del Caballo es como eso, pero mucho más bonito. Es decir, en el cine es coger el concepto, la idea, pero evidentemente levantarlo, es decir, desde el mismo estilo, pero mejor. Y también rodamos en la Universidad de Sevilla, rodamos bastantes escenas, que es maravillosa, la edificio de la Universidad de Sevilla, incluso en el despacho del rector, que era la película del despacho de hazaña, ¿no? Y luego los jardines que aparecen también son parte de la Universidad. En fin, hay varios lugares, el Círculo de Labradores, el Ateneo, calles de Sevilla, que se convirtieron en calles de Madrid, y luego, pues sobre todo, en Moguer, en los lugares donde más rodamos. Antonio, tú eres riojano, de Logroño, te viniste a Córdoba a dar clase como subdirector. ¿Qué te trajo a Córdoba? Sí, bueno, yo era muy jovencito, acababa de salir de la Universidad, y en la Universidad llevaba un trabajo muy activo, dirigía el grupo de teatro universitario, el Cine Club, el aula de poesía, escribía en un periódico, bueno, de jovencito no paraba. Ahora me gustaría seguir igual, sin parar, pero las circunstancias no me lo permiten. Entonces, bueno, pues, me ofrecieron de repente ser subdirector en un colegio de enseñanza media, y llevar la tutela de los alumnos de COU, y llevar todo este tipo de actividades que ya he hecho en la universidad, pues, con mis alumnos, ¿no? Y ahí es cuando conocí la realidad de Andalucía, porque siendo del norte, pues, teníamos una idea muy folclórica de Andalucía, ¿no? Yo soy de la época casi de los años 50, de las coplas de eso, y entonces ligábamos mucho Andalucía a algo que nos resultaba extraño y lejano, y dije, qué barbaridad, lo que es Andalucía, el campesino, la lucha con la tierra. La dura realidad que aparece en Tierra de Rastrojos. Y ahí es cuando, y por eso mi primera película fue sobre el campón. ¿Y por qué hiciste la película sobre Blas Infante? Bueno, la película sobre Blas Infante... Una pasión singular, se llamó. Pues mira, fue lo siguiente, yo estaba trabajando en Los Ángeles en aquella época, y fui de presidente de jurado a un festival de cortos en Santiago, y ganó una película española. Entonces, el productor, que ya había ganado dos Goyas seguidos, me dijo que quería contratarme para dirigir una película en España. Y yo dije, en España la única manera de hacer cine, no es como en Estados Unidos, que se las procuró, se venden por todo el mundo, es que las subvencionen. Entonces, yo que estoy fuera de esto desde hace tiempo, habría que buscar un tema que no les quede más remedio que subvencionarlo. Y entonces se me ocurrió, digo, ¿dónde? En Andalucía, que ya se había hecho Tierra de Rastrojos, y con el padre de la patria andaluza. Entonces, estudié el personaje de Blas Infante, en principio no tenía muchas esperanzas, porque la imagen que hay de él pasaba como lo de Juan Ramón, era bastante siniestra, ¿no? Y luego descubrí que era un cachondo mental, ¿no? Y que era un personaje súper divertido y súper interesante. Entonces, investigando por ahí, dije, esto es una película que merece la pena hacer, que se puede hacer, y que no les va a quedar más remedio que subvencionarla. Y en ese caso sí que la subvencionaron. Por eso la película, pues, tiene un valor de producción considerable. Lo importante es que ha quedado como referencia, ¿no? Es un testimonio que fue el padre de la patria andaluza. Pero bueno, he venido aquí a hablar de la de Juan Ramón, y parece, bueno, un poco... Pero vaya... Bueno, no eres el único que ha viajado por el mundo. Tamara se fue a vivir a Los Ángeles. A Los Ángeles. ¿Qué se te ha perdido en Los Ángeles a ti? Eso digo yo. Con lo bien que se está en Andalucía. Pues, bueno, me fui ya hace nueve años. Fui un poco con mi pareja en ese momento, un poco en busca de experiencia vital y aventura, más que una cuestión profesional, ¿no? Que la gente está así de Hollywood, digo... Ha sido un poco... La vida nos llevó a ir allí a vivir y, pues, una vez allí, obviamente, estás en la ciudad donde que resuma cine por todos lados, ¿no? Y, bueno, ha sido una experiencia, un aprendizaje vital muy bonito, muy bonito. Y, sobre todo, también tener la suerte de poder trabajar allí. Claro. Y ver cómo se rueda allí. Que al final, esencialmente, estamos contando historias y todo es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que es otra manera, es otro despliegue también, ¿no? Tuve un papel pequeño en una serie, ¿no? En Canadá y ves el despliegue que hay. Estuve en Homeland también. En fin, tener la oportunidad de ver cómo se trabaja allí y con cuánto capital cuentan, ¿no? Y cuánto equipo y cuánto... Y aprender muchísimo. También defenderme en otro idioma. Me ha dado mucho... Bueno, pues eso. Mucha experiencia y mucho bagaje. Es magnífica. Yo la admiro profundamente. Me parece magnífica, valiente. Valiente. Guapísima. Es una actriz maravillosa. Vamos, no tenemos que quedar cada día. Mucha suerte. Ha sido un regalo conocerte. Sí, pues igualmente para mí. La verdad que la peli es a trabajar con Carlos y con Ana, ¿no? Bueno, fue compartir el set y compartir la historia. Y aparte que Ana llegó a Moguer y revolucionó todo, ¿eh? Ahora te estás recuperando de una lesión. Sí. Pero en el momento en que estés lista volverás... Volveré. ...a las tablas. Por supuesto. Sí, sí, sí. De los rodajes, de los escenarios. Sí, sí, sí. Gracias por habernos acompañado ahora que estás con la lesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Gracias, Ana, por haber repetido con nosotros. A vosotros siempre. Ha sido un placer, Tandé. Antonio, te deseo lo mejor. Sí. Espero que tus proyectos vayan bien siempre. Yo quiero agradecer a las actrices aquí presentes y a los actores que no están, y a todos los demás, pero sobre todo porque creo que hemos hablado de los técnicos, que los actores al final son los que dan la cara, los que transmiten, y para mí son los personajes. Yo después de casi 40 años que llevo en este negocio, me he dado cuenta que lo importante son las interpretaciones y aquí he tenido una enorme suerte de contar con profesionales tan destacados. Suscribo lo que está diciendo Antonio. Yo también amo a los artistas, los actores, las actrices, me parece que su trabajo es absolutamente necesario para vivir como el pan de cada día. Gracias por habernos acompañado. Les espero aquí la próxima semana, siempre en una vecina en Andalucía Televisión.